Mi nombre es Karen Cabrera de Impronta, asesora de maternidad y paternidad y hoy vengo a invitarlos a un evento lindísimo que tendremos el domingo 13 de noviembre, nuestro primer evento de pancitas y huellitas dirigido a mamás embarazadas o con bebés pequeños en casa que tienen mascota. El objetivo principal es cómo podemos integrar nuestra mascota, nuestro perrito a todo el núcleo familiar, ya con un bebé pequeño en casa, ya con niños pequeños para que no nos deshacquemos de las mascotas, sino que más bien hagamos un lindo núcleo familiar con ellos. Será en el restaurante Oporto de 2 de la tarde a 6 de la tarde, recuerden domingo 13 de noviembre se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 8870 1336 o al 8688 8080 o ingresen a nuestra página de Facebook, Impronta, asesoras de maternidad y paternidad para que tengan más información, los esperamos, espero que nos puedan acompañar. El mito de las mujeres embarazadas cuando ya están en su periodo de gestación, de deshacerse de su mascota, de su perro. Yo creo que eso ha ido cambiando durante el paso del tiempo a medida de que el perro se hace más parte de nuestro núcleo familiar, lo integramos más a todas nuestras actividades cotidianas. Yo creo que ese mito se ha ido desplazando cada vez más y más bien ahora nos preocupamos por cómo integrar a nuestra mascota, a nuestro perro, con nuestro bebé. Eso es importante. Entonces vamos a tocar ciertos puntos también de ciertos consejos de cómo hacer esa relación más sana y más bonita la experiencia. La gente cree que cuando la mamá está embarazada y dejamos al perro ahí, siempre se ha creído que el bebé se va a contaminar, que el bebé se va a enfermar, que vamos a tener ataques por parte del perro hacia el bebé, cosa que es totalmente errónea. Obviamente siempre tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que tener un plan en conjunto con nuestro veterinario, un plan de desparasitación, un plan de vacunación correcta. Ahora existen también pastillas super efectivas contra pulgas y garrapatas. Entonces que todo sea un conjunto para que nuestro perro esté con una salud óptima, para poder hacer ese vínculo con el bebé, con la mamá y el perro. Y el papá también obviamente habría que incluirlo ahí en ese, en ese, en ese juego, ahí en esa combinación. El beneficio que la mascota nos puede dar en el periodo también de embarazo y ya cuando el bebé nazca, ¿verdad? Tenemos muchos beneficios, tenemos muchos beneficios porque la mascota, bueno, obviamente nos puede cumplir un rol de compañía, un rol de seguridad para el bebé, un rol de seguridad para la madre, de acompañamiento para la madre. Entonces todo eso se puede conjuntar muy bien, ¿verdad? Con el proceso este del embarazo también, de llevar muy de la mano al perro con el proceso del embarazo de esos nueve meses, de que él sea realmente un compañero y él viva y él sienta ese proceso. Porque es muy importante también que obviamente la madre sufre cambios hormonales muy fuertes y el papá también, ¿verdad? Uno como hombre, uno también sufre mucho cambio hormonal durante este periodo y el perro, el perro lo va a sentir, el perro va a sentir todos esos cambios. Entonces es muy importante hacerlo parte del proceso, es muy importante también, por ejemplo, porque va a haber cambios en el comportamiento de la mascota, del perro, por esas modificaciones hormonales que están sufriendo sus dueños. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el uso de aceites esenciales, de esencias esenciales, de aceites esenciales para la mascota, específicos para ellos, ¿verdad? Yo utilizo unos aceites esenciales específicos para la mascota que nos ayudan un poquito como a controlar, a estabilizar esos procesos de cambio que él está viviendo también en conjunto con uno. Los beneficios, los beneficios que una mascota nos puede traer para el desarrollo de un bebé, son incontables, de hecho es la mejor experiencia de vida que un niño, que un bebé pueda tener, el desarrollarse, el crecer con un perro a la par. Nos va a formar un niño con seguridad, un niño sin temores, nos va a enseñar o nos va a formar un hombre o una mujer a futuro que sepa respetar, que sepa amar, que sepa ser responsable, no solo con los perros, sino con cualquier especie animal. También nos podemos agarrar mucho del perro para enseñarle valores, por ejemplo, y responsabilidades al niño. Entonces ya cuando el bebé esté un poquito más grande, por ejemplo, a partir del año puede ser, ya podemos ponerle que cumpla funciones con el perro, por ejemplo, a dar de comer. Siempre obviamente con un acompañamiento como uno de adulto, ¿verdad? Pero por ejemplo eso, ponerle esa responsabilidad al niño. Mi amor, usted tiene que darle de comer a su perro, es su perro, ¿verdad? O vamos a cepillar al perro, o venga, ayúdeme a bañar al perro. Todo eso me va formando responsabilidad, me va formando ese carácter de niño responsable, de ser humano responsable. Y también me va formando vínculo, vínculo, que es lo que realmente buscamos en esta interrelación, ¿verdad? De formar ese anclaje muy fuerte de niño-perro, que va a ser súper saludable. Y bueno, aquí les dejo algunos consejos prácticos, fáciles que pueden ir poniendo ustedes en práctica, ¿verdad? De hecho, bueno, por ejemplo, cosas muy fáciles cuando la mamá está embarazada, podemos bajar videos en YouTube de bebés recién nacidos llorando fuertes, ¿verdad? Para que nuestro perro se vaya identificando mucho con ese llanto y cuando ya el bebé no esté en casa, el perro no vaya a extrañar mucho el llanto. Buenísimo también, por ejemplo, que la ropita que vamos comprando o la cuna, ponérsela a oler a nuestro perro, que nuestro perro entre al cuarto del bebé, que él reconozca, que huela, que se siente, que esté en su ambiente ahí, que lo haga su ambiente también, ¿verdad? Entonces son algunos consejos fáciles que podemos ir realizando en casa. Mi nombre es Manrique Rodríguez, soy adiestrador canino, especialista en conducta animal. Los esperamos pronto, nos vemos pronto en nuestra actividad que vamos a tener. Muchísimas gracias.